La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser Viva la Rádio Podcast Siempre 100 años de rádio ¿Recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario? Sí Tenía 7 años Mai no he entes el porqué de una persona que enraona molt o que enraona sense més ni més que se li digui que parla per parlar Soy transportista, viajo todas las noches y me he hecho adicto a tu programa Muy amable Hola, fareros, fareras, soy Antonio de Alicante Voy a ser súper rápido porque veo que hay gente que tiene... Cumplimos 100 años Juan Antonio, pues gracias por contarnos esta historia Locos por la radio La radio de noche Me da felicidad locutar Por las noches la... ¿Te gustas, eh? La emisión radiofónica Por Juan Carlos Ortega Y empiezo cuando tú quieras Locos por la radio Escucha esta música Tal vez, dependiendo de tu edad la has escuchado en directo Como la sintonía de un programa que se emitía aquí en la cadena SER en los años 80 Era el loco de la colina Con el gran Jesús Quintero Y escucha ahora esta otra música También sonó durante mucho tiempo aquí en esta casa Era la sintonía de Milenio 3 De Iker Jiménez Aquel programa de misterios Que se emitió durante muchos años En esta emisora desde la que ahora estamos hablando Y escucha, atención Esta otra música En la radio las sintonías Cumplen la función del perro de Bablof En cuanto las escuchamos Las asociamos a un determinado programa Imagino un montón de oyentes diciendo Claro, es la sintonía de hablar por hablar Y mientras la oímos Es como si nuestro cerebro estuviera esperando Escuchar la voz de Gemma Nierga De Cristina Lasvinges De Mara Torres De Macarena Berdín De Fina Rodríguez De Adriana Morelos Y hoy, esta noche Al final de este día En el que los compañeros estamos homenajeando Y hablando mucho de este siglo De la radio en España Siglo de la cadena SER En nuestro país He decidido invitar a un hombre Al que le apasiona la radio un montonazo Pero mucho De hecho empezó en la radio Es un cómico muy famoso Un hombre que Como dice el tópico Hace reír a un país Con él vamos a hablar De la radio nocturna De la radio que se ha hecho Por las noches Aquí En la cadena SER No hablaremos de todos los programas De radio muy buenos Que se han hecho aquí en la casa Porque no tendríamos tiempo en una hora Así que casi 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 al azar Digo casi al azar Hemos decidido Tres de ellos Vamos a hablar con Mota A ver que nos cuenta José Mota Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Te hablo así porque es tarde Claro Es la voz de tarde, ¿no? Claro Es la voz que me pongo La tengo colgada en el perchero Al entrar a mi casa Es voz de noche Voz de tarde Voz de mañana Es fantástico ¿Cuál es más grave De las tres voces? ¿La de noche o la de mañana? En tu caso, ¿cuál es? ¿La de mañana Es carrasposa a veces? Sí, sí La de mañana es más grave Me gusta Tu voz de noche es fantástica Porque además eres oyente de radio Te gusta la radio mucho, ¿no, tío? Hecho de menos Esas identidades radiofónicas Hostia, ha cambiado todo mucho, ¿no? Mucho No sé Como hay tantos microescaparates Donde sale tanta gente Pues es como que Esas grandes identidades Se han esfumado en parte, ¿no? Ahora hay muchos podcasts Que son magníficos Maravillosos Pero hay tantos Que claro La figura del líder de la noche Como por ejemplo Quintero Que estuvo aquí en la radio Desde el 82 al 86 Y si te parece podemos empezar a hacer El primer homenaje A la radio nocturna Centrándonos en Quintero Luego hablaremos de Milenio 3 De hablar por hablar De todo Pero vamos a centrarnos En el loco de la colina Como digo Desde el 82 al 86 En esta casa Y Quintero Te hubiera entrado Voy a hacer yo de Quintero, ¿vale? Pero no lo voy a imitar Haré mi voz normal Estilo Quintero Estilo Quintero Pongamos el sonido De la onda media ¿Ves? Ahora mismo nuestras voces Ya suenan ¿Ves? Distinto Distinto Pongamos la música de Quintero Y vamos a recordar Aquel ambiente Buenas noches Aquí Sevilla Te hablo Desde esta cueva De música Y de palabras Hoy me acompaña Un hombre Que sabe hacer reír A España ¿Qué le ha dejado De hacer gracia A José Mota? Pues ¿Qué me ha dejado De hacer gracia? La crispación Que hay En el ambiente No No me gusta Hay mucha Estamos muy alterados Muy alterados Estamos Más Preocupados Que ocupados Y Y no me gusta No No me hace gracia Que haya Crispación Y que la gente El rollo Trincheras Y No 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 me gusta ¿De qué no se reiría Nunca José Mota? De cualquier cosa Que no me Gustara Que Me hicieran a mí O que Yo Es que considero Que el humor Está hecho Para que El mundo Sea un grano De arena Más Amable Un lugar Ligeramente Mejor Entonces Todo lo que yo Considero Que tiene que ver Con ello Me invita A hacer humor Quiero Creer que El humor Es Un arma Para construir Y no para destrozar Y si es un arma Puntualmente Para destrozar Algo Es porque Es algo Ruinoso Que merece la pena Quitar Para construir Encima Algo Que edifique Algo importante Pero Me parece Que el humor Es una Una mueca A la vida Con sonrisa Siempre El hombre Que ha venido A la colina Tiene la mirada Limpia Y el corazón Puro Tiene el don De la risa Y de la ternura Con él Me gustaría Pasear por Sevilla Y comerme Unos Pecaitos fritos ¿Qué aprendiste De tus padres? Bueno Aprendí Pues una serie De valores Que tienen que ver Fundamentalmente Con lo que significa Respetarse a uno mismo Y a partir de ahí Todo lo que tiene que ver Y se proyecta Con los demás Si te respetas A ti mismo Pues Tienes Más posibilidades De Respetar a los demás También Y entender Lo que significa La palabra Respeto Y eso conlleva Pues abrazar La diferencia No Me gusta Proponer Siempre Y todo lo que suena A imponer A imposición No me gusta nada ¿A veces te cuesta Que te tomen En serio? Pues mira Te voy a contar Lo que me pasó Hace bien poco En el En el corte inglés No hay que decir Marcas Pero bueno Me ocurrió ahí Comprando frutas Sección frutas Quería cuatro naranjas De mesa No quería más Tampoco pedía tanto Y entonces me toca a mí El 27 Digo sí ¿Qué te pongo? Mira Me pones cuatro naranjas De mesa Y entonces Hay una señora A mi lado Que me mira seria Me dice Uy Pensaba que eras Más gracioso Entonces yo me acuerdo Que era Mirando a la señora Digo Pero ¿En qué En qué le he fallado? Que Que he dicho Que no Debería de haber pedido Las naranjas Haciendo break down Rap Te juro Que esto me ocurrió Entonces sí Me ocurren cosas Relacionadas Directamente Porque Como cómico Bueno y tú lo sabes Igual que yo Te consumen En plano secuencia Comedia Cuando Te ven serio No les encajas Entonces Como dice Uy Digo hombre También tengo momentos De respiración En la vida Donde No es que no Quiera reír Eso es como Yo me acuerdo De una relación La persona que estaba Conmigo pues Era un poco Me acuerdo Muy Insistente En cariño Me quieres Cariño Me quieres Digo Si mi vida Te quiero un montón Te quiero tal Pero lo preguntaba Excesivamente Cariño Eso va en la persona Cariño Me quieres Digo Si cariño Te quiero Pero no De continuo Hay veces Que no es que no Te quiera A lo mejor Estoy apretando El tornillo De la lavadora Por detrás Y estoy en ese momento Al tornillo Estoy en el apriete En ese momento Me preocupa más Y a lo mejor Tiene más interés Para mí El atornillar Ese Ese tornillo Que el amor Que el amor En ese momento Significa por ello Que no te quiero No Significa que en ese momento Hay un paréntesis O sea Te quiero Pero no De continuo Con el humor Se dicen Las más grandes Verdades En esta colina Hoy estamos Oyendo algunas Te hablo a ti Que necesitas La risa Como el aire Que respiras Te habla Un loco Desde una colina En Sevilla ¿Tú Te has enamorado Alguna vez De alguien Que no tenía sentido Del humor? Sí Sí ¿Y cómo acabó La cosa? Pronto Muy pronto Sin humor No puede haber Amor ¿No? Sin humor Puede haber Pero Dura poco Dura poco Porque el sentido Del humor Le podríamos llamar Sentido del amor En vez del humor No 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 entiendo No entiendo Sinceramente Una Pareja Que no Que no Rías De la mano Con esa persona No 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 me lo imagino El camino Sería muy largo Muy denso No No se me ocurre Mejor compañero De viaje En esta aventura Incierta Que es la vida Jesús Que el sentido Del humor ¿Por quién Darías La vida? Por mis hijos Sin duda ¿Y por qué Darías la vida? ¿Por alguien Sí? Tus hijos ¿Y por alguna cosa Hay que darla O solamente Por alguien? Sí No No Por cuatro naranjas De mesa Cada noche Vieja Hace reír A un país Convoca A los españoles Frente al televisor ¿Cuál es la persona Que más se parece a ti En el mundo? Bueno No es persona Es Tampoco es un ente Es las Mi sombra Mi sombra Es que Persona que más se parece a mí Bueno mira En serio Quizá mi hijo José Sí Tiene Once añitos Ahora Y me recuerda mucho a mí No para quieto Le cuesta mucho Hincar los codos Tiene que estar Pues eso Moviéndose continuamente No Es una persona Que Pues eso Un niño inquieto ¿Y cómo eras tú Con once años? Así Nada más que él es rubio Y yo era moreno Pero Me recuerdo así Era un niño Con Con una Me recuerdo Con Con una alta Conciencia De lo que De lo Bonito Que suponías Ser niño Entonces Yo recuerdo Hablar con amigos míos Y decir Ya pero es que yo no quiero crecer Yo quiero seguir siendo niño ¿Qué dices? Digo Sí Es que yo miraba Desde abajo El mundo de los adultos Y hablaban siempre De impuestos De Las fincas Que había que pagar una tasa Era muy aburrido todo No me interesaba No me interesaba En los años 80 Cuando En esta colina Estaba El auténtico Loco Y no yo ¿Tú escuchabas La radio? Escuchaba la radio Aunque Tengo que Reconocer Que me aficioné Por completo A ti En El perro verde Televisión española Que eso Pertenece Si no mal Recuerdo A los 90 ¿La tele Te gusta? Dependiendo De lo que echen En ese momento Depende Yo creo que La tele hoy Es Mejor que nunca Y peor que nunca Se hace muy buena ficción En televisión De hecho Hay series Que están Que están Muy por encima En calidad Narrativa De Muchísimas películas Entonces Dependiendo Que cosas Que géneros Que Historia Vaya a saber Pero sí Que es verdad Que yo Considero Que los picos Tanto hacia abajo Como hacia arriba En calidad Y en detrimento Se han acentuado Desde esta colina España Te escucha ¿Qué le dices A España? Pues na ¿Para qué decir algo No? Na Na Si Con pocas palabras España Te entiende Gracias Gracias Mota Por haber estado En esta colina De música Y de palabras Me ha encantado Jesús Y ahora Mota Volvemos Al sonido Normal Ya estamos Quitando el sonido De la onda media Volvemos a estar En el sonido Presente ¿Cómo lo has vivido Esto? Muy bien Bien ¿no? Muy bien Me he sumergido Es la maravillosa Incomparable Magia De la radio Para los oyentes Más jóvenes Es muy complicado Contarles Lo que significó El loco de la colina Para los que lo escuchábamos Poníamos la radio Debajo de la almohada Pero de verdad Y entre el sonido De la onda media Y lo que la almohada Filtraba Nos llegaba Un sonido oscuro Que daba Un ambiente Poético Perfecto Para Quintero Todas estas canciones Las conocimos Gracias a él Quintero fue Para que esos jóvenes Nos entiendan Nuestro youtuber Nuestro instagramer Fue nuestro Influencer Y pasó el tiempo Quintero dejó Su programa En la SER Y a esta radio Nocturna Llegó un programa Raro Misterioso Llamado Milenio Tres Milenio Milenio 3 En la cadena SER Con Iker Jiménez Iker Jiménez Estuvo aquí en la SER En esos micrófonos Desde el 2002 Al 2015 Con ese programa De misterio De cosas paranormales Yo sé que tú Yo sé que tú tienes Mucho cariño A Iker Jiménez Sí Es un tío Super majo 1 y 32 minutos Bienvenidos amigos Milenio 3 Una edición más Una noche más Una madrugada de misterio Y de un misterio clásico Un misterio clásico y moderno Al mismo tiempo Porque exactamente hace 25 años Por lo menos en España Empezamos a ser conscientes De una casuística Absolutamente desconcertante Extraña entre lo extraño Y que empezó a colarse En la vida cotidiana De los investigadores Que teníamos interés En estos asuntos Cuando tú le imitas Le gusta Sí Eso lo sé Sí Bueno Él me dijo Yo es que Tengo una teoría Que Que Por ejemplo El común amigo Santiago Segura Y yo Suscribimos Y es que A nadie le gusta Que le imites Claro Yo creo que no De cara al público Sí Ay que Sí Sí Lo he visto ¿Qué tal? Se finge que sí Pero en el fondo No te gusta A nadie le gusta Que le imiten De hecho en el show Que tenemos Florentino Fernández Santiago y yo Lo comentamos Porque Florentino Hace una parodia De Carlos Herrera Y entonces Santiago dice No le va a gustar A mí Que tú le imites A Carlos Herrera A un tío bien puesto Con planta Un tío como tú Ahí Con cuerpo de tinaja No sé qué Diciendo Hula, hula, hula Claro En fin Pero a pesar de eso Iker dice Bueno ya apostas A que alguien me imite Que lo hagas con cariño Y sin Sin crueldad Que es tu estilo Bueno será porque Como soy pequeñito Me considero un mal menor Quizá Y dirá bueno Bueno ya que me imitan Que me imite este Que he reducido Todo ello Oye pues igual que antes Nos hemos sumergido En la colina Del loco Ahora vamos a sumergirnos En Milenio 3 Y vamos a entrevistarte Como lo hubiera hecho Iker Jiménez Salvando Igualmente Igual que antes Las distancias De todos los misterios De la humanidad Tal vez el más desconcertante Es el del amor Seres extraños Como nosotros Se enamoran De otros extraños seres Y se produce La unión entre ambos Se fusionan sus almas Que extraños procesos Intervienen en ese enigma Del enamoramiento Hoy en Milenio 3 El prestigioso investigador José Mota Nos arrojará algo de luz Acerca de este misterio Bien pues hemos oído Este misterio José Mota Buenas noches Buenas noches El amor Vaya misterio Si El amor Si Es Que es el amor Realmente ¿Te enamoras mucho? ¿Tú te has enamorado mucho? He tenido días No Si Me cuesta más A medida que te Bueno Cuesta más Evidentemente Yo Yo ya estoy Absolutamente Emparejado Y feliz Con Patricia Y Entonces ya no estoy En esas peleas Pero Años jóvenes Si Era bastante Pero 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 era todo Siempre muy Liviano Muy Muy corto Era Era culillo Culillo inquieto No podía parar Pues fíjate En este agudio Que escuchábamos Nos decía Julio ¿Por qué Nos enamoramos De alguien Ese misterio profundo? ¿Por qué? ¿Por qué alguien De repente Te Salta La chispa Y dices Esta persona Sí Y la otra No ¿Por qué? Bueno Supongo que tendrá que ver Con aquello de que Nos Vemos Reflejados En esa otra persona Nos rebota Una imagen Nuestra propia De 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 mucha más Importancia ¿No? Es como que El que esa persona De repente Nos quiera Nos eleva A nosotros Nos hace sentirnos Un poquito Más Mejor ¿No? Una versión Mejor Nuestra Y luego Tiene algo El amor Tiene algo De neurosis En el sentido De que es Bueno Pues es una Obsesión Bueno Buena Pero no Te enredas En esa persona En esa persona En esa persona No de continuo Como decías antes ¿No? Te quiero Pero no de continuo Es que eso no se puede Creer así ¿No? Mueres en el intento Oye El programa de Iker Abordaba muchos asuntos Esos paranormales Esotéricos ¿Te ha pasado alguna vez Alguna cosa Que puedas considerar Poco explicable En términos científicos? Me pasó una vez Que dejé un libro A un amigo Y me dijo La semana que viene Te lo doy Y me lo devolvió Eso sí que es Un misterio paranormal Digno De Iker O por ejemplo Quedar con un amigo Y decir Bueno tal Hemos comido Oye pues venga ¿Qué hacemos? Nos llamamos Y luego coger y llamarme Hostia eso es brutal Nos llamamos Nos vamos llamando Porque se hace así Con la mano Sí Que estamos en las radios Como que la mueves Venga Nos llamamos Nos vamos llamando Tal Y luego nadie llama a nadie Eso ya pasa otra cosa ¿No? Pero sí hay hechos Absolutamente paranormales Otro de los grandes enigmas Del cosmos Es el del origen De los chistes ¿De dónde nacen? ¿Quién los inventa? ¿Son creados por una persona O por una colectividad? ¿Existe un inconsciente colectivo Que genera ese humor? Miles de investigadores Han tratado de dar la respuesta Sin lograrlo El origen de los chistes populares De cualquiera de ellos Sigue siendo a día de hoy Uno de los misterios Más profundos del humor Hoy En milenio 3 El prestigioso investigador José Mota Nos ofrecerá su punto de vista El origen De la supuesta creación De un chiste De un chiste clásico ¿Dónde nace? O sea ¿Quién ha sido el primero? Claro ¿Dónde? ¿Dónde? Porque vale Si no Es que es traducido Del pueblo Que te digo yo Judío O de los franceses O de los ingleses No es un chiste Porque ya vale Lo que quieras Pero eso Ha tenido que tener su origen Claro ¿Y dónde? ¿Dónde? No, no Pero es que me parece Un misterio Total O sea ¿Quién se ha sentado En una mesa? Porque hay chistes Que son verdaderas obras De arte O sea Perfectamente construidos Con un Total Un planteamiento Nudo Desenlace Es impresionante Es como un micro sketch Un chiste De alguna manera ¿No? Verbalizado Pero es así Y me parece Todo un misterio ¿Dónde nacen? ¿O dónde? ¿Quién ha creado? Según qué chistes A veces Nos calentamos la cabeza Con el origen del universo El gran misterio Pero el origen de un chiste Un chiste concreto Puede ser igualmente Misterioso Totalmente Decía Woody Allen Esto me lo contaron Que crees en Dios Lo difícil O lo importante No es creer o no Sino encontrar un fontanero En domingo Sí Esto es verdad ¿Y tú crees en Dios? Sí ¿Y cómo es ese Dios En el que crees? Bueno Supongo que tendrá Que ver con Con una Una persona muy buena Que a lo mejor Tiene sus prontos Un día Pero Pero es bueno Un día malo Lo tiene Hombre Hasta Dios Dios puede tener Un día malo Sí Y se le perdona Se le perdona Hizo el mundo O sea Siete días Se le puede perdonar Un día malo Un día malo Que a veces somos Exigentes Incluso con los entes Superiores O sea No tengas un día malo Oye Ha hecho el mundo Te ha creado a ti Tío Exactamente Se ha agradecido Se ha agradecido Se ha agradecido No Es que no Es que no Ah Ahí está Un poquito de Un poquito de humildad Escuchemos otro De los grandes misterios De la vida Para el prestigioso Investigador En fenómenos inexplicables José Mota Uno de los grandes misterios Tiene que ver Con algo cotidiano Mota Mota se aleja De los grandes Y clásicos Enigmas universales Y se centra En algo que A primera vista Puede no tener Importancia Los calcetines Tal vez Deberíamos empezar A prestar atención A esas cosas Pequeñas Porque la profundidad De lo incognoscible Puede estar En cualquier parte Me pasa menos ya Yo no sé si a ti Te ha ocurrido Porque hay ciertos Calcetines Que el pie Los chupa ¿Encuentras explicación A este misterio Mota? Claro Yo le he dado vueltas Porque hay dos teorías Que se abren ahí ¿Quién es realmente El que Come El pie O es el calcetín Que da de no? O sea ¿De dónde viene esto? Porque yo me acuerdo Ser pequeñito Que iba con botas Catiuscas Chiquititas ¿Tú has llevado botas Catiuscas? Sí, sí, sí Yo también Y a mí El calcetín Se me Se me absorbía Para adentro Llegaba un momento A lo mejor Media hora Puesta la bota Y no Tenía Tenía que parar Oye Para un momento Me sacaba la bota Y volvía otra vez El calcetín Me duraba Porque eso iba Durando cada vez menos 15 minutos El primer intento Luego 10 7 Ya no duraba Yo no sé De dónde viene eso Ortega ¿Tú qué piensas? Yo creo que Si tú Que reflexionas Y te ha pasado Mucho No has llegado A ninguna conclusión Yo Tampoco puedo Llegar a ninguna Yo creo que Es bueno dejarlo En el misterio Hay un agujero negro En el pie Que todo lo absorbe Exacto Por una densidad De masa Tremenda Que No sé No sé Es que no sé Yo sinceramente Hit El del bosón Sí, sí En vez de Que está muy bien Que yo no le quito mérito No, no Pero podría haber dedicado tiempo A otras cosas No le quito mérito Al hombre Falleció Hit Sí, ¿verdad? Sí, hace poco Hace poco Pues se fue al otro mundo Sin saber por qué Los calcetines Son absorbidos Por las botas catiuscas Y es una pena Después de haber conseguido Descifrar y comprobar Porque demostró Teóricamente Que el bosón de Hit Era un hecho Y existía Claro Te vas al otro mundo Y te dejas Te vas a la hojarasca Y Verdaderamente La bellota La dejas La dejas ahí fuera Hay más misterio A lo largo de la historia Filósofos Científicos Y soñadores Han levantado La mirada Hacia el cielo Preguntándose Si Entre los miles De millones De estrellas Que pueblan El firmamento Existe alguna Civilización Tan curiosa Como la nuestra Buscando respuestas ¿Es posible Que otras formas De vida Hayan surgido En los rincones Más remotos Del cosmos? ¿Qué dicen Las señales Que llegan A la Tierra Desde el espacio Profundo? Y lo más inquietante Si hay vida Ahí fuera Nos estarán Observando Hoy Junto al Investigador José Mota Exploraremos Evidencias Teorías Y descubrimientos Recientes Que nos acercan Quizás A responder Esta gran Incógnita Hablaremos De los misteriosos Sonidos Captados Por radiotelescopios Las señales De radio Que algunos creen Podrían ser De origen Extraterrestre Prepárense Porque esta noche El misterio Del universo Está a punto De desvelarse ¿Tú crees Mota Que hay Civilizaciones Por ahí fuera Que existe Vida inteligente En el universo O que estamos Solos Tío A ver Yo Joder Si tengo que pensar Y decidir Yo creo que sí Otra cosa distinta Son las Dimensiones Las grandes Distancias De millones De años Luz No es que están Más avanzados Que nosotros En eso Si que soy Poco crédulo No No creo Que nos hayan Visitado Si es que Existen Que si yo tuviese Que decantarme Claramente Por una opinión Es decir Existe vida Extraterrestre Inteligente Consciente De sí Misma Te diría Que sí Pero Pero no Creo que hayan Venido Ahora ¿Qué son esos Bichos Que dicen Que son ovnis Que se No lo sé Naranjas De mesa Volando Eso Claro No sé No sé ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que sí Hay vida Consciente? A mí me encantaría Que sí Y creo que Por estadística Yo diría que sí Aunque la gran pregunta Sería ¿Tú crees que tienen Sentido del humor? ¿Que tienen humor Extraterrestre? ¿Que existe esto? ¿O es una cosa Solo nuestra? La pregunta parece una tontería Pero me parece una pregunta En profundidad El sentido del humor Nos distingue Yo creo Que sí Porque El sentido del humor Es de las Alguien dijo Y tenía razón El sentido del humor Nos salva del suicidio Y es verdad Y el sentido del humor Es de las pocas cosas Que le sacan la lengua A la muerte Yo creo que el ser humano Sabe que va a palmar Que se va a morir Pero el sentido del humor Le dice Guau Me burlo de ti un rato Me vas a llevar Pero he tenido la capacidad De reírme Es que es tan duro Un ratito Pero te voy a dar un dato Que me llama muchísimo la atención Y es Alguien dijo Que las probabilidades De que haya vida En otros sitios Son equivalentes Por estadística A esto que te voy a decir Es equivalente a Tirar 10.000 dados Y que salgan todos Seis Mirado así Esto es lo que me han contado a mí Un clupier De un casino No te voy a decir de dónde Pero Me contó Parece ser que es cierto esto Fíjate tú Matemáticamente Las probabilidades Eso lo han calculado Inteligencia artificial Computación cuántica En fin Ya sabes Todo esto que Bueno oye Mota Hemos Hablado De misterios Ahora Metiéndonos En el ambiente De Iker Que también estuvo aquí En la cadena SER Haciendo radio nocturna Que es la que estamos Homenajeando En este Fragmento De este día De homenaje Pero hubo un programatio Que hizo historia Estuvo en Antena En la cadena SER Desde 1989 Hasta 2018 Empezó Gemma Nierga Una jovencísima Gemma Nierga Hacer hablar Por hablar Y pido perdón De antemano Por el tópico Pero Es cierto que Hablar por hablar Fue Algo más que un Programa de radio No había internet Y cuando alguien Quería Que los demás Conocieran su historia No podía publicarlo En las redes La forma más eficaz De que se te escuchara Era llamar a la radio Buenas noches Encantado de hablar contigo Y felicidades por el programa Ya llevo unos pocos años Escuchándolo Y a ver si alguien Podía dar alguna Solución Pero si Algo para ver Y ellos estaban Escuchando a la gente Gemma Nierga Mala Torres Cristina Lasvinges Macarena Berlín Fina Rodríguez Adriana Maurelos De nuevo Hablemos a los jóvenes Porque De verdad Lo que supuso aquello Era muy difícil De explicar En términos actuales Lo decíamos hace un momento No había internet No había google No había chat GPT Si tenías una duda Acerca de si algo Que te estaba pasando Era normal o no No podías teclear Oye chat GPT Esto es normal O buscar en google Hay más gente A la que le pase Esto no Podrías ir al psicólogo O llamar A la radio Buenas madrugadas Les desea el equipo Del programa Adriana Maurelos Noemí García E Isabel Gracia En la producción Y además En hablar por hablar Se escucharon Por primera vez Muchos de los problemas De los que ahora Todo el mundo habla Salud mental Machismo Sexismo Hablar por hablar Fue uno de los Primeros altavoces ¿Puedo decirlo más? Yo no lo he hecho nunca ¿Fuiste oyente De hablar por hablar? ¿Mota? No ha sido Pero si lo recuerdo Perfectamente Hubo una llamada De un hombre Que sufría mucho Porque Sospechaba Que su mujer Le Le engañaba Prometo Ante los oyentes De la SER Que Lo que van a oír No es una invención Cómica Es real Esto ocurrió Cuando Mara Torres Estaba al frente Entonces a mí Lo que me preocupa Claro al cura Tampoco se lo puedo contar Entonces si me está Poniendo los cuernos A ver con quién va a ser Y como sea el cura Ese cabrón El domingo Se la voy a preparar Hombre Que se entere Todo el pueblo Todo el pueblo Se va a enterar De lo que hace Ese cabrón Mañana cuando vaya A las tierras No sé si me pasaré Estamos Estamos ahora recogiendo A ver Pues lo mismo Vengo con la hija Y le arreo un hijadazo La cabeza Como lo coja en casa Que lo arreglo Para toda la vida Hombre Porque luego encima Se nos sube en el púlpito Tu hija Conociste aquello De cuando Franco Que los curas Se subían Y reñían a la gente Pues este cabrón Es de esos Y por qué Luis, por qué sospecha Usted del cura Joder, porque es el único No hay más hombres En el pueblo No hay más hombres Otro, otro Pero tiene 80 años Mujer ¿Qué va a hacer Un hombre con 80? Hombre, yo tengo 73 Pero me defiendo Pero este está muy mal Este fue minero Este no es Porque se me pone Encima la anuncia Empieza a toser Y me entero yo Porque están Las sábanas Llenas de pulmones No, no Este no es Tiene que ser el cura Porque de otro pueblo No creo que vengan A cubrirla Está guapa Está gorda Está hermosa Pero tampoco es para Hacer profesión De otros pueblos Para venir a darla Hablar por hablar Tenía algo Casi imposible De poseer Una cualidad Radiofónica Hipnótica Conseguía que el oyente Que estaba hablando Fuera en ese momento El centro del mundo Fuera lo más importante El tono En el que esos oyentes Eran recibidos Las voces De las presentadoras Ese sosiego Lograba que Cuando decían Buenas noches Al oyente Todos activáramos La atención Y como digo Nada era más importante En ese momento José Buenas noches Buenas noches Adelante Bueno mira Tengo una historia Si creo la cuento Llego mucho tiempo Quediéndola contar Pero no me he atrevido Hasta hoy No entonces He llamado por lo del padrón Que haya Y daba igual De lo que estuvieran hablando El simple hecho De estar en la antena Ya justificaba Nuestra atención Entonces yo quería hacer No sé Una reflexión A ver si alguien No sé Seguramente deben estar Escuchando a los sociólogos O psiquiatras Yo creo que los que Trabajamos en la radio Hemos de ser Agradecidos Con los que Han estado Haciéndola antes Yo hago un programa Cómico Por las noches Que no podría haber existido Sin Sin este hablar Por hablar Mezclado con El Quintero Con el que empezamos Y con todos los Programas Muchos de los cuales No hemos podido abordar hoy Ya lo decíamos al principio Porque es imposible En una hora Hablar de todos Los programas nocturnos Que se han hecho Aquí en En la casa Mota De todos Los programas De noche De la SER ¿Con cuál ¿Con cuál te has sentido Como oyente Más satisfecho? Me he sentido Pues sí Yo creo que El loco de la colina El Quintero Es que es Es muy Saxo Muy noche Muy Canalla La atmósfera Te envuelve Por completo Entonces te lleva Vas montado Como en un saxo Movido por el viento De la noche ¿No? Para allá Y antes de terminar Te tengo que contar En homenaje a la radio Una cosa bonita Claro Cuando yo llegaba En 1989 A Madrid No, 89 Llegué antes En el 87 Estuvimos haciendo Un programa de radio Que se llamaba Viva la gente divertida Antena 3 Radio Con José Antonio Plaza ¿Tú le recuerdas? Me suena un montón Desde Londres José Antonio Plaza Sí Era corresponsal De Londres Y hacíamos Estuvimos 3 temporadas Haciendo viva La gente divertida Con lo cual Realmente Nosotros nacimos En la radio Sí De los brazos de la radio Pues nos ha costado mucho Que seas tú El protagonista De este homenaje Que desde la seda Hacemos al centenario Al siglo Madre mía Es una locura Al siglo de la radio Y el siglo De la radio nocturna También O sea que gracias Mota Eres un encanto Es un placer Eres buena persona Lo pones muy fácil Y buen humorista Muchas gracias Lo tienes Además tú Lo eres de continuo De continuo De continuo En eso sí Alguna vez me pongo Con el tornillo De la lavadora Por detrás Pero vamos Son paréntesis pequeños Pero eso no lo vemos Lo que vemos de ti Es que eres buen cómico De continuo Muchas gracias Gracias Mota Un abrazo enorme De verdad Un placer Todo por la radio Amigo Ahí está Y aunque me toca pesado Con eso de dirigirme A los jóvenes Voy a volver a hacerlo Estamos hablando De los 100 años De la radio Este medio Ha cambiado un montón Ya no se habla Como antes Hemos ido Dejando de lado Cierta impostura Al hablar Y nos hemos vuelto Un poquito más naturales Tampoco del todo Pero un poquito más naturales Cuando los más jóvenes Escuchéis Cosas como esta Escuchad Aquí seguimos Aquí seguimos En la cadena SER La sociedad española De radiodifusión Con interesantes Y divertidos temas No os riáis Ni lo consideréis Casposo O rancio Porque en el momento En el que se estaba emitiendo Este sonido Que ahora Os parece antiguo Era La modernidad La imagen misma De la modernidad Era La definición De lo moderno Del hogar En cada corazón Que escucha Piensen un momento Este aparato Que tienen frente a ustedes Tan sencillo Tan discreto Es capaz de llevarles Las voces Y las emociones Desde cualquier rincón Del mundo Algún día Vuestros hijos Y vuestros nietos Cuando escuchen La manera de hablar De los youtubers Se reirán también Y os parodiarán Y es que nunca Se llega a la modernidad Lo moderno Solo existe En directo Lo moderno Es por definición Lo que se está Haciendo ahora Y dentro de unos años Vuestros vídeos De youtube Vuestros podcasts Los programas De radio Que ahora Os gustan Que tan modernos A todos Nos parecen Pasarán de moda Parecerán antiguos A las nuevas generaciones Y tendréis Nostalgia De ellos La radio La radio es esa amiga Que nunca duerme La que susurra En la oscuridad De la noche Cuando todo parece Detenerse Susana Susana Te lleva A su lugar A su lugar A la ruta Por primera vez Las conocimos Gracias a él Pensad ahora En las músicas Que habéis conocido Gracias a otros Youtubers O influencers Y también Y para terminar Deciros que en la radio Estamos muy contentos De que Muchos chavales jóvenes Estén Enganchados A los podcasts Y que cada vez Sintonecéis más La radio Porque la radio Y esto es un secreto Que os digo Tiene una tecnología Brutal Modernísima De hecho La radio Es como un podcast Pero al que han metido Una tecnología Tan nueva Que ese podcast Puede escucharse En directo Continuamos En la cadena CR En la Sociedad Española De Radiodifusión En esta magnífica noche Del día 4 de julio De 1952 Y tenemos La llamada De un radio oyente Juan Carlos Buenas noches Hola buenas noches ¿Para qué nos llamas Querido amigo? Nada Pues simplemente Quiero deciros Que llamo del futuro ¿Del futuro? Sí, sí Del futuro Y que estéis tranquilos Porque vuestro oficio Va a durar muchísimo Sí Este oficio De la radio Y sobre todo El de la radio nocturna Que tiene De verdad Vida para muchos años Entonces podemos estar tranquilos Porque nuestro trabajo radial Durará años y años Años y años De verdad Y cada vez mejor ¿Y cómo será la radio del futuro? Ya que tú estás allí Pues mira Habrá cosas increíbles ¿Sí? Habrá podcast ¿Podcast? Sí, podcast Son como estanterías Donde se colocan Todos los programas De radio grabados Donde gente hace Programas de radio Nuevos Y ahí los cuelgan ¿Pero estanterías Ya tenemos aquí? Sí, no, pero Son estanterías Pero digitales ¿Qué es eso? Bueno, es igual No te preocupes Solo decirte Que estés tranquilo ¿Sí? Que la radio cumplirá Cien años Cien años Dios bendito Sí, cien Y muchos más Bien Gracias Radio Nocturna Antigua Gracias a ti Por haber establecido conexión Con este programa de radio Continuamos en directo Ofreciéndole Lo mejor De la música moderna Estamos aquí en la cadena SER Y seguiremos acompañándoles Hasta el punto horario De las cuatro de la madrugada Estamos aquí para aprender ¿Para aprender qué? Estamos aquí para sufrir ¿Para sufrir por qué? Estamos aquí para gozar ¿Para gozar con qué? Estamos aquí para amar ¿Para amar con quién? Estamos aquí para dudar ¿Para dudar por qué? Estamos aquí para vivir ¿Para vivir para qué? Estamos aquí para morir ¿Para morir hacia dónde? Yo soy un loco Que tiene por patria Una colina Donde a veces El río El limonero Las flores Y la tierra Piensan en voz alta Conmigo Y me consuelan De preguntas Con muy difícil respuesta Las respuestas No están en el viento La respuesta está Ojo Chiquillo ¿Tú sabes dónde está la respuesta? Bueno oyentes Ahora ya sí Ahora ya nos vamos A veces da un poco de corte Hablar bien de nuestro propio oficio Da un poco de vergüencita Pero hoy es que era inevitable La radio nocturna Es nuestro oficio Y la noche también te marea un poco Y te hace Ser un poquito más poético De lo que A veces te apetece Un beso enorme a todos Ha sido un placer De verdad Formar parte de De esta programación Histórica La de hoy Dedicada A este siglo de la radio A este siglo de la cadena ser Un beso a todos Y hasta muy pronto La de hoy Y ella deja el río responde que siempre has sido su amor Y quieres viajar con ella y quieres viajar blind Y sabes que ella te va a confiar Porque has tocado su cuerpo perfecto con tu mente Y Jesús era un sailor cuando caminaba en el agua Y spento mucho tiempo mirando desde su luna llena torre Y cuando sabía por cierto que solo los muertos podían ver Él dijo que todos los hombres serán un sailor Y entonces hasta que el mar se libera Pero él mismo fue rompido Llego antes que el cielo se abrió Forsado, casi humana Él se cayó debajo de tu sabiduría como una estona Y tú quieres viajar con él Y tú quieres viajar blind Y tú crees que quizás tú crees que quizás lo crees And the sun pours down like honey On our lady of the harbor And she shows you where to look Among the garbage and the flowers There are heroes in the sea There are children in the morning They are leaning out for love And they will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind And you know you can trust her For she's touched your perfect body With her mind Cadena Ser La Radio 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 Gracias por ver el video.